Tu nunca habías conocido a alguien que le meta como yo Que juegue tan cabrón, que te toque tan cabrón Tu nunca habías conocido a alguien como yo Que le meta como yo Que le meta como yo A la gatillo, a la gatillo, a la gatillo, a la gatillo A la gatillo, a la gatillo, a la gatillo A la gatillo, a la gatillo, a la gatillo acá Los que es el Katrina, la gatillo, a la gatillo A la gatillo, a la gatillo, a la gatillo Cati yo, Cati yo, Cati yo, Cati yo, Cati yo, Cati yo, Cati yo. ¡Así! ¡Así! Cati yo, 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 Cati yo. ¡Así es algo que está mal! Y muchos roncan, dije, puto, y yo te odé asesino. Después terminan de preso sacando chiles de los buses. Ellos juran que matan o que controlan los bloques. Aquí nadie te conoce. Estamos bien malos, fuck'n. Y pa' el que nos reconoce, niño, díte el roce. Antes que me encojones, vamos a ver que tienes cojones. Y yo paro en la milla, aquí no existe ribesa. A ti no existe un cibu también ni trateca Tampoco los azules ni guilleta la beca Los calles la emita, punto cuarenta Si no, con la vlog y también la vereta La R chiquitita apuntando tu cabeza It's like, bla, 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 yo le doy Hay que se meta conmigo, muerte le doy La R chiquitita apuntando tu cabeza